Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy y hoy vamos a empezar a hablar de un nuevo tema, vamos a hablar una partecita de lo que nos corresponde, sí, hablar acerca de los verbos. Usted ya ha venido trabajando lo que son verbos, pero hoy vamos a ver una clase de verbos muy importantes que se encuentran también dentro de las oraciones. Primero recordemos que los verbos son las acciones, sí, verbo es toda acción y hay tres tipos de verbos, los verbos terminados en ar, los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. Estos tres verbos obviamente al momento que se conjugan están en diferentes tiempos y también nos encontramos que hay verbos, ¿no? Terminados en infinitivo se llaman cuando están terminados en ar, er, ir. Verbos, ¿no es cierto?, gerundio cuando están terminados en ando o en endo y verbos en participio cuando están terminados en ido o en ado, ¿sí? Entonces, estos verbos, ¿sí?, cuando están acompañados por un pronombre átomo, ya vamos a ver cuáles son los pronombres átomos, cuando está un pronombre personal o puede estar reemplazado por un sustantivo, un nombre, un nombre, una persona, ya le doy la palabra, pero cuando encontramos a un pronombre átomo, ya les voy a indicar yo cuáles son los pronombres átomos. Bueno, Emily, más un verbo se forman estos dos, estas dos combinaciones se llaman verbos pronominales, ¿sí? Se conocen como verbos pronominales, cuando tenemos un pronombre, ¿sí?, átomo, ya les voy a indicar cuáles son, y un verbo, entonces formamos verbos pronominales. Entonces, así se llama esta combinación. Entonces, eso es lo que vamos a entrar a trabajar y vamos a ir practicando con oraciones y vamos a ir entendiendo, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla y va a ir trabajando conmigo y vamos a ir entendiendo, ¿ya? Listo, entonces, mire, vamos a hablar acerca de estos verbos pronominales, ¿sí? Entonces, en nuestro cuaderno de lengua vamos a poner como título verbos pronominales, pondrá la fecha del día de hoy, por favor, ¿no? Verá que es un trabajo en la clase y debe estar, deben trabajar, no es que solamente me quedo viendo lo que está ahí, no. Trabaje, por favor, porque este cuadrito nos va a servir para luego poder nosotros trabajar, ¿sí? Entender y saber identificar estos verbos pronominales, ¿sí? Entonces, decimos que son los que van acompañados de los pronombres átonos, ¿sí? Hay que recordar que nosotros tenemos algunos tipos de pronombres. Usted ya ha visto que son los pronombres personales, el yo, tú, él, ella, ella, nosotros, esos se llaman pronombres personales. Son obviamente los más utilizados, ¿no? Pero para cada pronombre personal nosotros tenemos los pronombres átonos, ¿sí? Estos pronombres átonos son los que vamos a trabajar con la combinación de un verbo. El verbo puede ser cualquier tipo de verbo. Pero siempre que esté ese antes un pronombre átono, estamos hablando de verbos pronominales, ¿sí? Estamos hablando de verbos pronominales. Entonces, ponga en su cuaderno el título y copiamos primer concepto. Son los que van acompañados de los pronombres átonos, ¿sí? Estos pronombres átonos, ¿sí? Es lo que me ayuda a darle mejor estructura a mi oración. Entonces, ya cuando vamos a ver los ejemplos, ahí vamos a poder ir entendiendo un poquito mejor, ¿sí? Entonces, copiamos, ¿no? Verbos pronominales son los que van acompañados de los pronombres átonos, ¿sí? Y ya vamos a ver acá en este cuadrito cuáles vendrían a ser estos pronombres átonos, ¿no? Generalmente nos vamos a encontrar con estas tres combinaciones. Con un pronombre personal, el pronombre átomo y el verbo, ¿no? Obviamente, y de ahí sí viene lo que sería el complemento de la oración, que no habría problema. En algunos casos no se va a encontrar con el pronombre personal, sino directamente con el pronombre átomo, ¿sí? Pero para que sea verbo predominal, ¿sí? Verbo pronominal debe tener siempre estos pronombres átomos, ¿no? Junto a un verbo, ¿no? Debe estar separado, debe estar... Siempre van a ir juntos de estos dos, ¿no? Siempre van a estar juntos, ¿ya? Entonces, una vez de eso, vamos a copiar este cuadrito. Vamos a dividir nuestro cuaderno en tres partes, ¿sí? Va a dividir en tres partes. Va a poner pronombres personales, pronombres átonos y verbo. En este caso está el verbo llamo. ¿De qué verbo viene el verbo llamo? El profe. Del verbo llamar. Dime. Este, ese día que yo me fui a la casa de mi tía, me he olvidado el cuaderno. Este, puedo hacer en borrador. Hágalo en borrador y de ahí le pasa su cuaderno. Sí, justo mis abuelitos han estado allá. Justo me llamó mi abuelita, entonces me dijo que han estado allá. Entonces ya les pedí que me traigan el cuaderno. Ya. Mis aún, estamos en el cuaderno de lengua, no en el libro, ¿sí? Vamos trabajando en nuestro cuaderno, trabajamos, vamos a copiar en el cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Verá que al finalizar la hora yo ya le reviso realizado este trabajo, por favor, ¿sí? Entonces. Esto vamos a hacer. Sí, vamos a ir a aprender esto y vamos a hacer algunos ejemplos para que usted pueda hacer la actividad del día jueves, ¿sí? Entonces, por eso es importante que me ponga atención, ¿sí? Entonces, mire, usted divide su cuaderno en tres partes, ¿no? Entre los pronombres personales, estos nosotros ya los conocemos, ¿no? Sabemos el yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes, ¿no? Entonces, estos son los pronombres personales los que me permiten conjugar a los verbos, ¿no? Yo, yo llamo, tú llamas, él llama, nosotros llamamos, ¿sí? O yo llamé, dependiendo si es presente, pasado y futuro, ¿sí? Pero cambia un poquito la estructura el momento que ya utilizamos estos pronombres átomos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo en mi oración, mirará, esto quiero que ponga atención, cuando yo en mi oración utilizo el yo, siempre el pronombre átomo va a ser me, ¿sí? No es que yo pueda poner con tú y voy a poner tú me llamo. ¿Estará bien dicho tú me llamo? No. No, pues no es cierto. Tú me llamo no tiene sentido. Entonces, hay que saber qué pronombre átomo, ¿sí? Va con cada pronombre personal. Entonces, si yo digo yo me llamo, entonces ahí sí, ¿no es cierto? Al momento que yo digo yo me llamo, ¿de qué verbo estoy hablando? De llamar, de tener un nombre, ¿sí? No del verbo llamar así. Entonces, mire cómo cambia un poquito, ¿sí? Si yo digo yo llamo, puedo ser que estoy hablando de llamar, ¿no es cierto? De hacer una llamada. Pero al momento que yo digo yo me llamo, ya estoy diciendo yo me llamo Lourdes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mire cómo le cambia el pronombre átomo un poquito el sentido a la oración, ¿sí? Para el pronombre tú utilizamos el pronombre átomo te, ¿sí? Tú te llamas, ¿sí? Mire cómo le cambia. Si usted, yo le digo la oración, por ejemplo, yo le pongo el verbo llamar, ¿no? Y yo te digo tú llamas, tú llamas, estamos diciendo tú llamas, tú haces una llamada telefónica, ¿no es cierto? O tú llamas a alguien que venga. Pero si yo ya le digo tú te llamas, ¿qué me contestarían ustedes? Si yo te digo tú te llamas. Nuestro nombre. Tu nombre, tú te llamas y usted me va a decir me llamo Emilia, ¿no es cierto? Entonces, le cambia el sentido a la oración, pero usted debe saber con qué pronombre debe utilizar. Él, ella, usted utilizamos el pronombre se, ¿sí? Él se llama, ella se llama, usted se llama, ¿sí? Entonces, mire cómo le cambia este sentido. Para nosotros utilizamos nos, digo nosotros nos llamamos, ¿sí? Estoy hablando en forma general, nosotros nos llamamos. Por ejemplo, ahí puedo poner un nombre de un grupo, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo decir, nosotras nos llamamos, qué sé yo, un nombre de algún grupo, ¿no? Entonces, o no, por ejemplo, cuando hacemos los equipos de fútbol, decimos nosotros nos llamamos, qué sé yo, octavo A. Entonces, mire cómo le cambia, ¿no? Sí, o nosotros nos llamamos las quirubas, creo que era el grupo juvenil que salió hace, fu, no mentira. Sí, entonces, mire cómo cambia el sentido al momento que utilizamos los pronombres átonos, ¿no? Para vosotros utilizamos los, vosotros os llamáis. Sí, recuerda que cuando conjugábamos, ¿no? Entonces, y para ella, ellos y ustedes, le digo, ustedes se llaman. Entonces, mire cómo le da sentido, cambia el sentido del verbo, ¿no? Cambia el sentido del verbo al momento que yo utilizo un pronombre átomo. Entonces, estas dos de aquí van a ir siempre juntas. Para que sea verbos pronominales, cuando yo le diga en una prueba, escribo una oración con verbos pronominales, usted debe saber que debe tener un pronombre átomo y un verbo, ¿sí? Si usted solamente me escribe yo llamo, ese no es verbo pronominal. Ahí solamente es una oración normal con un verbo con pronombres. Dime. ¿Qué es un pronombre átomo? Ya, un pronombre átomo son los que le cambian el sentido a un verbo, ¿sí? Le dan otro sentido al verbo, ¿sí? Del común. Por eso yo te decía, mire, nosotros tenemos el verbo llamar. Pero si hablamos del verbo llamar, muchas veces entendemos que es de llamar, de llamar a alguien, de traer, ¿no? Cuando utilizamos solamente con un pronombre personal, cuando yo digo yo llamo, pero cuando yo ya utilizo un pronombre átomo, le cambio el sentido. ¿Sí? Estos nos ayudan a cambiar un poquito el sentido y entender de mejor manera lo que quiero decir o quiero expresar en mi oración, ¿sí? Entonces, listo. Para eso nos sirven estos pronombres átomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le cambio acá a otro verbo y digo, por ejemplo, comer. Yo me como, ¿no es cierto? Estoy diciendo que yo me como algo, ¿no es cierto? Que se yo, yo me como una pizza. Entonces, miren, ¿no es cierto? Digo, yo me como una pizza. O en vez de decir, yo digo, Lourdes, me como una pizza. Entonces, mire cómo le doy sentido. Digo, tú te comes la pizza. Él se ya, él se come la pizza. Nosotros nos comemos la pizza. Vosotros os coméis la pizza. Y ellos se comen la pizza, ¿sí? Entonces, mire cómo le estoy afirmando. Estoy haciendo una afirmación a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, para eso me sirven. Pero lo que yo quiero que entienda es que si usted en una oración, en un escrito, se encuentra con estos pronombres. Por eso usted debe saberse estos pronombres. Debe saberse el me, el te, el se, el nos, el ose. Saber que estos son pronombres átonos. Y que si estos pronombres usted se encuentra al lado de un verbo, usted va a decir, ah, no, estos son verbos pronominales. Le cambia el sentido a la oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en la prueba le pongo una oración y le digo, selecciona el que son, selecciona la oración que tiene un verbo pronominal. Y yo le pongo, yo me llamo o yo le pongo, yo llamo. ¿Cuál me diría usted que es la respuesta correcta? Yo me llamo. Yo me llamo. Porque tiene un pronombre, sí, átomo, sí. Entonces, eso quiero que entienda y sepa diferenciar, sí, que al momento de seleccionar yo sepa, ¿no? Yo sepa cuál es la regla del verbo pronominal. La regla es que debe estar acompañado de un verbo, digamos, de un pronombre átono, ¿sí? El me, el te, el se, el nos, el ose. Ahí sabemos que estamos hablando de verbos pronominales, ¿sí? Listo, ¿terminaron de copiar? No, pero, sí, pero. No, ya, listo, siga. Me pone una manita arriba los que ya acabaron de copiar y los que no, les esperamos un ratito, ¿listo? No, vaya, por favor, para poder ir avanzando, vamos. Eso, ya la mayoría. A mí ya me trajeron de cuaderno, ahorita voy a hacer, pero sí le tomen la captura. Ya, listo, eso, por favor, para que si no acabamos. Vamos a esperar un ratito más, un minuto más y de ahí vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ir viendo cómo podemos ir nosotros utilizando, ¿no? Entonces, para los que ya acabaron, entonces repasen, ¿no? Los pronombres átomos deben ser, ¿no? El yo va con el me, el tú con el te, ¿no? O aprendas en cuáles son los pronombres átomos. Van en orden, ¿no? Me, te, se, nos, os, se. Esos son los pronombres. Entonces, para que usted no se olvide, si usted se encuentra por ahí en alguna oración y dice, ah, no, sí, estos son verbos pronominales, ¿sí? Entonces, vamos a ir revisando, por favor, ¿sí? Eso, revise, revise, por favor, cuáles son estos, los que ya acabaron, los que no vaya terminando para poder pasar. Mande. Sí, si tiene alguna duda, pregunte, chicos, ¿no? No son complicados identificarlos, ¿no? Ya, si usted se graba, son dos, cuatro, seis que debemos aprendernos, ¿no? El me, te, se, nos, os, se. Entonces, yo sé que estoy hablando de un pronombre átomos, ¿no? Recuerde que, a ver, por separado se llaman pronombres personales, pronombres átomos y verbos. Pero juntado el pronombre átomo con el verbo, se llaman verbos pronominales, ¿no? Eso es lo que usted debe recordar. Esa es la partecita que usted debe conocer y debe saber, ¿sí? Listo, ¿copiaron hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a ver aquí, dice, ejemplos con oraciones, dice. Ponga ahí ejemplos, ¿no? Vamos a trabajar algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver ahí los ejemplos. Entonces, tenemos ejemplos. Mire lo que dice, yo me rompí un hueso. Entonces, el me, con el verbo rompí, formamos un verbo pronominal, ¿sí? Yo me rompí un hueso. Ahora, ¿cómo sería con ella? ¿Qué pronombre le correspondía a ella? Sí. Él. Sí. Entonces, ¿cómo será ella? ¿Cómo puede ser con otro verbo? No vamos con el mismo, con otro verbo. Ella se. Ella se. Va a pasear. Ya. Ella se fue. Ahí tenemos, ¿no? Primero, aquí, por ejemplo, justo lo que ella nos dice. Ella se fue a pasear. Ahí tenemos tres verbos, porque pasear también es verbo, ¿no? Entonces, dice, ella se fue de paseo. Entonces, ahí sí, cambio un poquito, ¿sí? Ella se fue de paseo. Ya. Entonces, mire, aquí tenemos el se, que es el pronombre átomo, y fue del verbo ir, verbo irregular, que forma el verbo pronominal, ¿sí? Entonces, ella se fue de paseo, ¿sí? Ella se fue de paseo. Ella se fue al parque. Ella se fue a la iglesia, ¿no? Entonces, hay que saber. Y si yo tengo Juan, ¿con qué pronombre le puedo poner? A ver. ¿Puede regresar? A ver, aquí voy a regresar. ¿Con cuál podría ir Juan? Con, eh. Ahí es donde yo reemplazo, recuerden. No sé, porque él es. Con, correcto, es con C porque tomen en cuenta que Juan puede ser, en este caso sería él, ¿no? Sí, en este caso sería él. Recuerden que ahí viene lo que les enseñaba Maggie, lo del reemplazo, ¿no? Cuando tengo un sustantivo y reemplazo por un pronombre personal, ¿no? Entonces, sería también Juan se cayó. Se fue ayer. Juan se cayó, decían por ahí más cortita. Juan se cayó. Está bien. Juan se cayó ayer, ¿ya? Ayer. Juan se cayó ayer. ¿Sí? Juan se cayó ayer, estoy diciendo. Bueno, entonces, tengo el C más del verbo, viene a ser verbos pronominales, ¿no? El pronombre más del verbo. Eso no se olvide, por favor. Y con ellos, ¿cómo sería? Sí. A ver. Acuérdense, ¿en cuál iba con ellos? Sí. Sí. Ellos, C, utilizamos el mismo C, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle, no le ponga con ellos, vamos a ponerle con tú, para ya no repetir otra vez, ¿ya? Vamos a poner con tú. ¿Cómo sería? Tú. Tú, T. 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 Tú, T. Tú te vas de viaje. Tú te vas de viaje. Tú te vas de viaje. Así cortita. Tú te vas. Vas del verbo ir y de igual manera, ¿no? Tú te vas. Ahí estamos, ¿no? Tú te vas de viaje. Entonces, sí se da cuenta que es facilito identificar cuáles son los verbos pronominales. Siempre que estés acompañado de un pronombre átomo, ¿no? Obviamente, el pronombre personal puede estar el yo, tú, él o puede estar con nombres. Yo puedo decir, Anita y Juan se fueron de paseo, ¿no? Entonces, recuerde, ese es el reemplazo que hacía de los nombres por los pronombres, ¿no? Siempre los pronombres hacen referencia a la persona, a la cosa o al objeto, ¿no? Sí, entonces, si usted se da cuenta, no es complicado, ¿sí? Estamos hasta ahí. Estamos claros con esto de los verbos o tiene alguna duda, por favor. No, profesor, sí está muy claro. Los ejemplos también tendríamos que copiarlos. Sí, también tiene que copiar para que se pueda guiar porque usted para la hora texto del día jueves va a tener una tarea con esto de los verbos pronominales, ¿sí? Una tarea facilita. Entonces, por favor, para el día jueves, de todas formas voy a le mandar un mensaje, ¿no? Para el día jueves usted va a escribir cinco oraciones utilizando verbos pronominales. Cualquiera, usted puede utilizar cualquiera de estos, del mail, de celos, cualquiera, pero va a formar cinco oraciones así como acabamos de hacer ahorita nosotros. Similar a lo que hicimos ahorita, pero usted va a hacer cinco oraciones, ¿sí? Usted se las va a inventar, ¿sí? Esa va a ser su tarea para el día jueves. Entonces, en su cuaderno deje poniendo tarea, hora, texto. Tarea, deje ya escribiendo de una vez, tarea, hora, texto y copie, ¿no? En el cuaderno de lengua, mijo, debajo de estas oraciones, debajito si tiene espacio o en la otra hoja, ponga hora, texto, ¿sí? Y va a dejar poniendo, ¿no? Tarea, escribir cinco oraciones con verbos pronominales. Escribir cinco oraciones con verbos pronominales, ¿sí? Esa es la tarea para la hora, texto del día jueves. No hace igualito como hicimos ahorita aquí, ¿sí? Utiliza, pero no va a poder, en vez de él me rompí, utiliza yo me fui, yo me caí, yo me tomé. Sí, mande. Dime. Profe, ¿hacemos hora en la hora de texto? Ya, en la hora texto pones tarea, hora, texto, escribir cinco oraciones con verbos pronominales. ¿Sí? Cinco oraciones con verbos pronominales, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Dime. Sí. Digo. No te escuché, repite, Mariana. Sí, sí, está claro. Ah, ya, listo. Entonces, mire, usted está facilito, ¿no? Esta tarea para el día jueves está facilita. Solamente nos inventamos, ¿no? Utilizamos, juntamos un pronombre átomo con un verbo y formamos la oración, ¿sí? Entonces, ahí estoy utilizando verbos pronominales. Dime. Pero, ¿podría ser cualquier pronombre personal? Claro, tú puedes utilizar cualquiera. Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, tú, yo quiero utilizar el nosotros. Entonces, yo escribo, nosotros nos fuimos de viaje, ¿sí? O sea, tú escoges cualquiera. Puedes repetir también los pronombres, no hay ningún problema, ¿no? Gracias. Ya, listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí, ¿sí? Por el día de hoy nos quedamos hasta ahí. Y nos vemos de aquí con ustedes el día viernes, ¿no? Nos vemos el día viernes. Y seguiremos trabajando acerca de estas oraciones. Yo les voy a mandar un mensajito haciéndoles acuerdo a la tarea del día. Profe, puede ser. Profe.